No, ¿qué va? Es el hombre más encantador del mundo. Relájate, le encantarás, te lo prometo. No captan. No me digas. Hola, Greg. Soy el padre de Pam Chakbar. Sí, es un placer conocer. Oye, Greg, tienes un apellido muy peculiar. Y sentimos curiosidad. ¿Cómo se pronuncia? Oh, como se escribe. F-O-L-I-E. Es un antiguo detector de mentiras. ¿Este chisme es eso? Porque había visto alguno, pero ninguno de tan cerca, claro. Oye, Greg. ¿Por qué no lo pruebas? No hace falta. Venga, nos divertiremos un poco. Te enseñaré cómo funciona. Es que no estoy seguro. ¿De qué tienes miedo? ¿No hay nada que ocultar? No, lo sé. Sé que lo sabes, así que no hay problema. No, ningún problema. Bien, póntelo. De acuerdo. Yo te ayudo. Qué complicado. No son precisos al 100%, ¿verdad? Esto no... Te sorprendería lo precisos que son. Puedo averiguar fácilmente si alguien miente o no. Ahora voy a hacerte unas preguntas y solo tienes que contestar sí o no. Muy bien. Vamos allá. Que empiece la prueba. Relájate, que saltan las agujas. ¿Alguna vez has visto películas porno? No. Así. No. No. No.